El programa número 21 arranca la cuenta atrás para terminar. Ya nos quedan, creo que contando con el de hoy, son seis los programas que nos quedan. Así que, bueno, pues sentíos afortunados por lo que estáis viendo hoy. Y además tenemos dos navajas, así que reiros bastante, por favor. La noticia del día, en primer lugar, Julian Assange ha sido detenido esta mañana después de que las autoridades ecuatorianas dieran permiso a la policía británica para que fuera arrestado. Assange llevaba desde el año 2012 recibiendo asilo político, un asilo que ha sido finalmente revocado por Lenín Moreno, el Lenín Malo. ¿Habéis visto? ¿Cuánta gente ha visto a Lenín Moreno? ¿Habéis visto algún vídeo, alguna foto suya? Con todos mis respetos a la gente con movilidad reducida, es un señor que va en silla de ruedas. Y el cine ha hecho mucho daño. Y yo cuando veo a un presidente, además chungo como este, que va en silla de ruedas, creo que quiere dominar el mundo. Y me da mucho miedo. Por suerte es ecuatoriano y eso no va a ocurrir. Pero da mucha cosa ver a un tío tan chungo en silla de ruedas. No sé, lo siento por la reflexión. Assange ahora posiblemente se ha extraditado a Estados Unidos, donde le busca la justicia por las filtraciones de Wikileaks sobre las guerras de Irak y de Afganistán. Es verdad que es posible que quizá se le torture, es posible que le condenen, es posible incluso que le ejecuten, pero nos va a quedar un docu de Netflix de puta madre de todo esto. Nos va a solucionar un domingo cualquiera y lo vamos a pasar muy bien. A mí me sale a cuenta. Han salido unas imágenes, no sé si las habéis visto, en las que se ve que con un poquito de resistencia lo sacan de la embajada, esposado, y hay unas cámaras, han captado una imagen en la que han reparado varios medios, es que sale con un libro en las manos. No sé si os habéis fijado en eso. Es que, claro, todo el mundo ha mirado el careto que llevaba, pero lleva un libro en las manos. Es un libro que se llama Historia del Estado de Seguridad Nacional, un libro de Gore Vidal, que es un señor de allí, y es un libro que repasa acontecimientos históricos de Estados Unidos y, bueno, se ha interpretado este gesto como un mensaje hacia el gobierno estadounidense. Sinceramente, yo hubiera aprovechado el momento para algo, un libro que hubiera escenificado un poco más la cantidad de mierda que tiene que haber leído Julian Assange encerrado tanto tiempo. El libro de Pedro Sánchez, el libro de Dallas Review, quemándolo, diciendo me habéis hecho leer esta puta mierda, cabrones. Cambio a temas nacionales a partir de ahora, leo un titular, ¿vale? El PSOE arrasaría en las elecciones generales según el CIS. Esto... Yo es que no, es que hay gente que cree que este programa se emite en la sexta. Esto es lo peor de la extrema derecha, ver al PSOE como una opción a tener en cuenta. Es natural, yo lo entiendo. Cualquiera elige un escupitajo en la cara antes que un navajazo en el estómago. Es una actitud humana. Pero bueno, dice el Centro de Investigaciones Sociológicas que Pedro Sánchez podría gobernar únicamente con el apoyo de Unidas Podemos y de Compromís. Por fin Pedro se puede convertir en el Lenin de Tetuán, por fin. Él va a ser el Lenin bueno. Bueno, también te digo que vaya faena para Podemos llegar a la política diciendo que le vas a pegar una patada al tablero y acabar gobernando con Pedro Sánchez. Pero también es cierto que en política pues tiene que haber una de Arena y una de PSOE. Esto ha sido así toda la vida. Esta risa ha sido con la O, ¿eh? También dice en la última encuesta del CIS que el Partido Popular perdería prácticamente la mitad de su poder parlamentario al caer de los 137 escaños que tienen ahora a 76 en el mejor de los casos. De todas formas creo que 76 tampoco es mal número para el Partido Popular. Por aquella época fue cuando pasaron por el programa Cámbiame. De fascista a demócrata en un pispás. Permitidme que haga un pequeño inciso. Esto es una noticia real. La fachada del PP... La parte delantera de su sede. Esto es real, de verdad. La fachada del PP sufrió ayer un desprendimiento. Es que lo he visto esta tarde y digo, ¿cómo no me he enterado yo de esto antes? Entonces, unos operarios estaban colgando el cartel electoral de la campaña que además para más inri lleva a Pablo Casado y el lema Valor Seguro. Y encima es la fachada que se pagó con dinero B. O sea, es que no se me ocurre ni un chiste. Iba a decir, ¡ay, los cojones de Pablo Casado se ha caído todo! Pero es que no hace falta, es que no... Ya está, es un dato que quiero que tengáis. Otra de las valoraciones que hacen en estos estudios es la nota que le ponen los ciudadanos a los líderes políticos. En esta ocasión el ranking lo lidera Pedro con un 4,1. Todos suspenden, pero bueno, sigue habiendo un ranking. Pedro con un 4,1. Le sigue muy de cerca Albert Rivera con un 3,7. En tercer lugar está Pablo Casado con un 3,3. Y en cuarto lugar Pablo Iglesias con un casoplón que lo flipas. La verdad es que lo he visto por internet. Una maravilla. Otro dato del CIS, último dato del CIS que os doy. A la extrema derecha la encuesta le pronostica un 11,9% de los votos entre 29 y 37 escaños. Entraría con mucha fuerza Vox en el Congreso después de varios años de sequía. Hay quien incluso les llega a pronosticar mejores resultados. Están eufóricos. Ortega Lara está más contento que cuando multaron a Broncano. Lo están celebrando mucho. Se podría decir que este señor ha visto la luz por primera vez en mucho tiempo. Otra vez. Señores y señores, esto no te metas en política. No te metas en política.